Cinco fueron los goles que anotó la representación de Pérez Celedón contra Buenos Aires en el fútbol de Juegos Deportivos Nacionales. El resultado de 5 por 1 tiene a los generaleños con paso firme en esta eliminatoria. Cinco fueron los boxeadores de la categoría mayor que clasificaron a los Juegos Deportivos Nacionales este fin de semana por Pérez Celedón tras la eliminatoria disputada en San José. Ellos son Daniela Rojas, Efraín Ureña, Luis Mendoza, Gerson Prado y Eric Cordero. Y cinco fueron los goles que registró Pérez Celedón en el empate ante Osa en el fútbol sala masculino. Las damas también clasificaron a la siguiente ronda con una victoria de 6 a 2.